Hola, en los vídeos anteriores has podido comprobar cómo es posible ajustar la comunicación al mensaje que quieres transmitir. Seguramente ya tienes tu propia opinión acerca de Steve Balmer y quizá te hayas sentido engañado por el ficticio noticiario de Wells. Sin embargo, sean cuáles sean esas opiniones, lo verdaderamente importante son tus sensaciones. Estas son las que van a condicionar la percepción de la comunicación y el mensaje. Para poder analizar esto vamos a recurrir a modelos teóricos que deben ser suficientemente flexibles para analizar los distintos aspectos de la comunicación. Seguramente ya estés pensando en aquello del emisor y el receptor de tu libro de lengua. El llamado modelo telegráfico de Shannon Weaver que aquí se muestra es una construcción muy simple. Persigue dos cosas, identificar a los agentes y el camino de la información. Hay un emisor que tiene un mensaje que desea transmitir y que un receptor recibirá a pesar de las posibles distorsiones que el mensaje pueda sufrir. Este modelo tan sencillo nos permite sin embargo analizar el problema de una forma más elaborada, pensando por ejemplo que las fuentes de información son múltiples e interferentes en el emisor y que algo similar sucede en el receptor. Esta visión tiene un encaje más ajustado en los modelos fisiológicos del cerebro. Sin embargo lo más importante es que el cerebro de nuestro interlocutor tiene una estructura similar y que seguramente él o ella también tengan algo que decirnos. Precisamente este deseo de interpelar a nuestro interlocutor es el que lleva a la necesidad de incorporar al modelo un esquema de realimentación por el que el receptor se convierte en emisor y ésta a su vez participa ahora como receptor. Precisamente este lazo es el que llevó a Paul Walslawick y a los investigadores de la Escuela de Palabalto a formular los principios de la nueva comunicación. La definición de Palabalto es menos gráfica y plantea una serie de cinco axiomas o postulados que se asumen como ciertos y que describen una visión más funcional. Así se dice que no es posible no comunicar en tanto que comunicar no es un acto puramente voluntario. Además el mero hecho de comunicar implica una relación además de un mensaje y esta relación condiciona el intercambio que plantea la comunicación entre el emisor y el receptor. La comunicación puede además clasificarse de distintas formas atendiendo al contenido del propio mensaje o a las propias modalidades de la comunicación. Finalmente se plantea el hecho de que los interlocutores participan de una sociedad y esta noción antropológica condiciona la comunicación que pueda a su vez modificar la propia sociedad. De cualquier manera la clave de un modelo nace de su utilidad como herramienta de estudio y así sea cual sea el modelo el único agente que está inevitablemente presente es el cerebro. El procesamiento de la comunicación se produce en áreas específicas del cerebro que está condicionada por su estructura fisiológica. Los procesos del cerebro se producen de forma involuntaria y voluntaria, consciente e inconsciente, pero unos y otros nos condicionan y esto se refleja en nuestra comunicación. Así nuestro sistema límbico nos hace que nos sentimos incómodos y esto puede llevarnos a una respuesta seca, a una pregunta que podríamos haber respondido de una forma más amable. Todos son términos emocionales, pero a pesar de que las respuestas sean distintas, la estructura del cerebro es muy similar y podemos aprender mucho de ello. Un buen ejemplo de esto es la evolución que han tenido los medios de comunicación. Hoy es difícil que se produzca una situación como la del noticiario de Wells. Quizá por eso los medios han tenido que buscar nuevas vías para fomentar y facilitar la comunicación. En este proceso los espacios comunes, emociones o memorias compartidas van a favorecer la comunicación. Así diremos que nuestra comunicación está condicionada tanto por nuestro interlocutor como por nuestro cerebro. Este opera como un ordenador, con unas conexiones rápidas y otras más lentas, unas veces de forma consciente a través de la corteza y otras de forma inconsciente en un segundo plano. Nuestro objetivo aquí es simple, que seas consciente de estos procesos y aprendas a escuchar la comunicación. No solo a nuestro interlocutor, también a ti mismo.